Bueno, un grupo de personas señala a una financiera digital, atención con esto, que ofrecía préstamos, ¿no es cierto? Y que ofrecía además, si usted entregaba sus ahorros, grandes intereses, grandes ganancias, pero que lamentablemente, según señalan los estafados, los supuestos estafados, serían parte de una estafa, habrían sido estafados. Mucho cuidado con eso, porque muchas veces estas promesas de grandes intereses hacen atractiva la inversión, pero lo que hay que hacer es buscar los antecedentes. La financiera digital a la que señalan los acusados, a los que usted va a escuchar a continuación, se llama InBanker. Mucha atención para que usted no caiga en el cuento de las grandes ganancias y los grandes intereses y se quede sin nada. Tú, infeliz, no mereces seguir estando en libertad. Nos has hecho más de seis cronogramas de pago y nunca los cumpliste. Yo incorporé, afilé a mis hijos y a mi esposa, que son los seres que más amo en este mundo, pensando que actuaba de buena fe, pero eso es un perro, es un sinvergüenza. ¿Cuánto es que usted deposita, usted? Mi esposa depositó 50 mil soles, mi hijo 40 mil y mi hija 10 mil. Oh, más viejo, escúchame, yo quiero que yo vaya a tu casa y que te dé a ti y a tu mujer. Mira, déjame de estar mandando mensajes. Este es Luis Miguel Munibes Paulino, esta persona me estafó, devuélveme mi dinero, eres un delincuente y que lo sepa todo el Perú, para que no vuelva a caer con tus malas intenciones. Luis Miguel Munibes Paulino, estafador, estafador, devuélveme mi dinero. Todos ellos aseguran haber sido estafados por la misma persona, Luis Miguel Munibes Paulino. Presuntos agraviados, que junto a sus familias y amigos, dicen haber depositado miles de soles a este empresario, y que ahora indican recibir amenazas vía audios de WhatsApp, tras exigir el pago de su dinero. Las personas que se apoderan de lo ajeno son delincuentes, son estafadores. Su intención fue esa, captó a gente ingenua, captó a gente de bien, para que pudiera captar personas que tenían dinero, que de repente trabajaban en alguna empresa, y poder invertir. Luis Miguel Munibes Paulino, salió a defenderse. Por eso te pregunto, ¿lo has amenazado? Lo que pasa es que el número, el número es un teléfono corporativo, y lo tienen varias personas que lo manejan. No, entonces no te sabría decir lo que están indicando. O sea, ¿tú no has enviado ese audio? No te sabría decir, porque no estoy viendo absolutamente nada. No soy ningún matón, ni nada por el estilo. Ok, eso es lo que tú respondes respecto a eso, que tú no has ido. No, claro, porque bueno, todo el mundo me conoce, como que estará amenazando, la verdad, las amenazas las he recibido por parte de ellos. Y vaya que lo conocen, son ocho personas que han colocado una denuncia ante el Ministerio Público contra Luis Munibes. Alegan haber caído redonditos en el cuento de ahorrar elevados montos de dinero, a cambio de una alta tasa de rentabilidad, que sería otorgada en dos meses. ¿Cuántos que usted deposita? ¿Usted? Mi esposa depositó 50 mil soles, mi hijo 40 mil y mi hija 10 mil. Era el negocio perfecto. Animaron a los miembros de sus familias y amigos a depositar hasta 50 mil soles a la cuenta de InBanker, plata que dicen no volvieron a ver. Entonces, a partir de enero ya comenzó a sentirse la falta de compromiso y de cumplimiento con mis clientes y con los empleados, porque ya no nos pagaba tampoco. ¿Y sus clientes le reclamaban a usted? Por supuesto. ¿Cómo la pagó usted? Los clientes, a mí no me han denunciado mis clientes porque son amigos, vecinos, gente de propaganda médica, y menos mis hijos, que siempre me apoyan en todo momento, y saben que yo no soy responsable. Yo actué de buena fe. Jorge, un hombre jubilado que vive en Piura, hoy lee angustiado el contrato que lo hizo asesor externo de la empresa InBanker, donde Luis Munívez Paulino era el gerente general. Él señala que decidió apostar por este negocio, ya que fue una recomendación de su sobrino. Él empezó a captar gente. Dice que grande fue su sorpresa cuando se dio cuenta que se trataría de una estafa, luego de hacer que sus hijos y más de seis amigos inviertan los ahorros de su vida, y hoy en día no haya rastro de ese dinero, ni tampoco respuestas. A mí me había tenido bloqueado cinco meses, imagínese, por reclamarle un plan de pago, una planificación, por exigir una planificación para mis clientes estafados, porque yo soy el que doy la cara, es un sinvergüenza. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve personas, y la suma aproximada de captación de depósitos son 330 mil soles, que no fue a mi bolsillo, sino fue a una cuenta del Interbank, a una cuenta de esta empresa. Esta empresa pertenecía a la Asociación Nacional de Fintes del Perú. Recovery and Solution, con nombre comercial InBanker, figura en redes sociales como una empresa de gestión de inversiones. En su página de Facebook y TikTok, promocionan planes de ahorro con generosas tasas de rentabilidad por encima del mercado, y alianzas estratégicas con conocidos bancos e inmobiliarias. Lamentablemente, nosotros pusimos una cantidad bastante fuerte, 20 mil soles, y realmente pensamos que este dinero lo íbamos a recuperar en 60 días, ¿no? Al final de los finales no nos pagó absolutamente nada. Pero, ¿cómo funciona esta modalidad de negocio? Este hombre, Luis Miguel Maunibes Paulino, contrataba personas de bien para que invirtiéramos en su empresa y nos pudiera estafar. Luis Miguel Maunibes, devuélveme mi dinero. Marta busca recuperar los 20 mil soles que le confió a la empresa de Luis Maunibes hace más de un año. Señala que luego de una larga insistencia, logró que Luis firme compromisos de pago en cuotas. Sin embargo, no habría cumplido. Este es el compromiso de pago que este hombre, el señor Luis Miguel Maunibes Paulino, quedó en que me iba a hacer. Y no me ha pagado nada. Yo calculo que entre Piura, Chiclayo, porque también en Chiclayo sé que captaron mucha gente, y en Lima, ¿no? Los montos también que han puesto personas, amigas, en algunos casos sobrepasan los 100 mil soles. Estamos hablando de un promedio de más de dos o tres millones de soles y no es más. Buscamos a Luis Miguel Maunibes Paulino en la dirección que consigna en su ficha RENIEC, en la Perla Callao. Nos indicaron que se encontraba de viaje entre Trujillo y Piura, pero nos contestó el teléfono. evitó dar detalles de cuánto dinero a deuda y cuántas personas habría perjudicado. Fue enfático en decir que sí asumirá las deudas por las que lo acusan. Sin embargo, no dijo cuándo lo haría. Lamentablemente no todos los clientes son comprensibles. No hay clientes que te entienden. Yo también entiendo y me pongo en su posición. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido en las fechas indicadas. Lamentablemente por diferentes tipos de razones no se ha podido cumplir. Ahora, súmenle que si nosotros estamos digamos en una situación de no poder devolver una cierta cantidad, llevar un tema legal también suma generar un gasto. ¿Tu empresa sigue activa? Perdón, si sigue activa la empresa. Si la empresa sigue activa. ¿Tú sigues trabajando con InBank? La empresa sigue activa. ¡Delincuente! ¡Da la cara! Señala tampoco haber bloqueado de WhatsApp y llamadas a los presuntos afectados y que siempre les ha respondido. Hasta el momento ya no contesta, no responde y siempre mandaba WhatsApp de que lo esperáramos, que le había dado el dengue y el señor sigue con dengue porque hasta ahora no nos responde. Tuvimos acceso a conversaciones entre Luis Munibes y otra ex asesora de nombre Yusiette Saucedo. Ella nos indicó que no recibió respuestas concretas de parte del gerente de esta empresa sobre el dinero que invirtieron los clientes que ella tenía como encargo captar. Buenos días, Buenos días, Luis. Aún estoy esperando una respuesta sobre lo que me debes. Los clientes aún me siguen llamando y lamentablemente nos echan la culpa a mí y a Marco como si nosotros fuéramos los que nos quedamos con su dinero. Mariela dice que se prestó 50 mil soles para apostar por ahorrar su dinero en InBanker. Ahora debe pagar la deuda y los intereses. Viendo la cantidad de intereses que nos iban a pagar entonces me endeudé yo en el banco Ripley hice un préstamo de 50 mil soles y lo deposité a la cuenta de este sinvergüenza de Luis Miguel Munibes Paulino que la empresa es InBanker. Entonces hasta el día de hoy ya transcurrió un año y no nos ha devuelto absolutamente nada. Y no solo fue ella sus hijos y su círculo más cercano también apostaron por este ahorro. Tras un año aseguran lo han perdido todo. Mi hermano por ejemplo puso el nombre de su esposa y le ha invertido 30 mil y mi otra hermana ha invertido como 2 mil. Luego amigos un amigo invertió 150 mil una amiga 20 mil otro amigo 30 mil. Por su parte Clory ingresó también por un familiar. La historia se repite. Yo ingreso a través de mi familiar realmente que él trabaja en esta empresa él es captado a través del asesor comercial de InBanker el Marco Espinosa Patasca. Yo realmente ingreso a esta empresa invirtiendo 20 mil soles que eran ahorros que teníamos para poder hacer un tema de un emprendimiento y bueno él me habla de este tema y yo confiando en esta persona ingreso y ahorro mi dinero y acá está realmente el ahorro que yo hago al Banco Interbank porque este señor crea dos cuentas en el Banco Interbank. La Superintendencia de Bancas Seguros y AFP del Perú hace unos días advirtió sobre nuevos esquemas informales que realizan actividades financieras sin estar registrados o autorizados entre ellos figura en el Banco Interbank. Estafador devuelve nuestro dinero devuélvenos nuestro dinero Luis Miguel Paulino Estafador Estafador Son cinco personas que buscan encarar a Luis que lo acusan de ser el autor del robo de su dinero ex trabajadores de esta financiera y empresarios que hoy acuden a la justicia para recuperar los ahorros que confiaron un caso que deberá resolver las autoridades. Bueno y lo que queremos hacer desde aquí es reiterarle la información antes de usted confiar su dinero lo que tiene que hacer es buscar información buscar información sobre esta o cualquier financiera que le ofrezca grandes intereses o grandes ganancias tiene que buscar la información y una buena herramienta es la página de la SBS la Sociedad de Banca y Seguros que advierte justamente de estos grupos informales de grupos ilegales con antecedentes o sin ellos pero que son informales solamente confíen en todo caso su dinero a empresas formales y reconocidas mucho cuidado con eso porque las estafas están a la orden del día lamentablemente. Gracias por ver el video Gracias por ver el video.